La vi entrar de prisa a la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Apenas nos saludamos, ella estaba concentrada en organizar el video que serviría de soporte a su conferencia titulada El periodismo frente a los hechos de corrupción, delincuencia y violencia. Al momento de presentarla, Joana Benoit, mulata dulce que servía de coordinadora y apuntadora, me dijo que no tenía los datos escritos de Nuria Piera apropiados para introducirla. Sin papel en mis manos, solo un arma de nombre micrófono. Se me ocurrió hablar de sus inicios, su vida profesional y la seguridad de que nada le pasará por la presencia de un ángel guardián. Me referí al señor Enrique Piera, su padre asesinado ante sus ojos, En el primer cuadrenio de los sangrientos 12 años del doctor Joaquín Balaguer, en medio de aplausos por los presentes, Nuria se puso de pies y llorando fue al podio a darme un abrazo. El beso que vi a su mejilla izquierda por la cercanía del micrófono se amplificó en todo el salón, pero los latidos de su corazón de guerrera auténtica, solo yo pude escucharlos. En medio de sollozos, inició su exposición con la que dejaba iniciado el foro con expositores dominicanos y extranjeros, organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Santiago de los Caballeros. Con claridad sus ideas fueron expresadas. Con esa valentía que le caracteriza, habló de los males que nos afectan y no nos dejan crecer como sociedad. Detrás de la mujer decidida y dispuesta a dar nombres y apellidos de corruptos y corruptores, está la sensibilidad de Flor nacida en noche de plenilunio. Nuria con su trabajo se ha hecho eterna. Su piel rubia como la belleza del trigo cuando es pesado por el sol, aclara las pupilas de los que, frente a ella, con atención escuchamos. Poco ha cambiado aquella época de Balaguer, que el nombramiento era por conveniencia partidaria más que por especialidad. Sin la necesidad de apagar las luces, su alma desnuda, mostrando su decisión de seguir pisando fuerte en el país que asegura amar, a pesar de los pesares. Su virtud se hace infinita, cuando después de mostrarnos la imagen de Venus, deja al descubierto que tiene bien claro su responsabilidad social frente al día a día que vive. Ella solo baila al ritmo que le gusta. Si es bolero, a media luz, pero con intereses definidos, sin buscar más allá de los límites de la honestidad. Esa noche nos dijimos adiós, en medio de una multitud de comunicadores que en torno a ella formaron un círculo. El enigma de una mujer fuerte vencido quedó por el corazón de Santiago de los Caballeros. Al sonreír se convirtió en musa que despertó los versos de un octubre que finaliza y un noviembre que me dice al oído que gracias a esta auténtica amistad de tantos años, yo estoy de Nuria Piera a menos de un metro. Y vea, texto, producción y voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. ¡Dios! ¡Ven, ven, ven, ven!